hola piscis bienvenidos a mi canal bruja lily tarot hoy les estoy haciendo su lectura para mediados de agosto a mediados de septiembre 2020 de cómo se siente tu persona por ti ok ya saqué las cartas la energía debajo de las cartas salió la sacerdotista con el 8 de oros ok esto lo que me dice es que tú como que estás en una en una etapa donde estás contemplando muy detenidamente que lo que quiere hacer estás pensando en el pasado estás pensando en el futuro como que estás haciendo trabajo interno para ti mismo que estás tratando de analizar las cosas no como que no te estás expresando mucho ahora a otros te estás manteniendo posiblemente un poco aislado de los demás un poco así en en una área de contemplación pero como que estás haciendo mucho trabajo interno aunque el 8 de oros es acerca de trabajo y esto a mí se siente como que estás haciendo un trabajo interno ok luego veamos esta es una una lectura de tres cartas y en la primera posición salió lo que están pensando es la reina de espadas ok o sea que tu persona lo que está pensando es que está en una energía ella o el donde se sienten muy seguros de sí mismos el poder de la reina de espada es una persona que sabe ok sabe lo que quiere es una persona que tiene mucha historia o sea una persona que ha sufrido mucho pero que al mismo tiempo tiene mucho que ofrecer y entonces como que tu persona ha llegado a un momento donde ellos saben de que tienen que como restringirse un poco tal vez restringir sus palabras también cuando se están expresando contigo como que están siendo bien claros y bien directos ok la reina de espadas también es una energía de una persona que es muy claro en lo que va a tolerar y lo que no va a tolerar o sea no le gustan las mentiras no le gusta cosas que no sean la verdad y a la reina de espadas le gusta expresarse en una en una manera muy clara y muy directa ok luego en cómo se sienten por dentro es el cinco de espadas ok con el cinco de espadas lo que siento es que tu persona como que está tratando de batallar algo o tal vez entre ustedes dos están batallando algo dentro de la relación pero como que tu persona está tratando de balancear qué es lo que siente qué es lo que piensa está tratando de distanciarse tal vez de ti también ok porque tú estás en una energía de las sacerdotistas donde te estás distanciando te estás manteniendo probablemente no estás expresando mucho a tu pareja entonces ellos como que están tratando de balancear esa energía ok están tratando de saber que qué es lo que está que es lo que estás pensando posiblemente qué es lo que estarás haciendo y están tratando de mantenerse en una energía balanceada pero al mismo tiempo tratando de como de ganar en esta situación ok ellos no quieren perder posiblemente no quieren perder esta relación no quieren perder estos sentimientos que tienen pero al mismo tiempo como que tú estás estás restringido en lo que estás diciendo ellos no saben exactamente cuál va a ser el siguiente paso para ellos o qué paso van a tomar hacia ti ok luego en la posición de que es lo que quieren decir es el 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 caballo de copas ok el caballo de copas en esta tarjeta lo que me dice es que o sea es posiblemente que ellos tengan emociones que expresarte pero no creo que las estén expresando creo que se sienten así como que tienen que restringirse de lo que es lo que te van a decir con respecto a sus emociones con la reina de espadas lo que vemos es que si están expresando cosas lógicas están expresando pensamientos están expresando ciertas cosas directas pero cuando se viene a las emociones como que no están expresando las las emociones que sienten por ti porque te ven en esta energía de la sacerdotista donde tú no te estás expresando aunque tú te estás manteniendo callado y en un área o en una energía de contemplación entonces aunque tu pareja siente que tiene todas estas emociones se está tratando de controlar las emociones no quiere sentirse o sea agobiado por las emociones no quieren sentirse fuera de control con sus emociones les gustaría expresarlas y gustaría hacerte una ofrenda de algún tipo con respecto a decirte de las emociones que están sintiendo pero como que no lo van a hacer por el momento que es posiblemente que es posible que van a esperar de que tú vengas hacia ellos primero a decirles algo para que ellos luego puedan expresarte lo que ellos sientan también luego salieron dos cartas del oráculo de la música la primera que salió es el cantante que se llama johnny cash y el mensaje aquí dice making the right enemies is as important as making the right friends que haciendo los enemigos correctos es igualmente de importante como hacerlos en los amigos correctos luego dice heaven or hell it's up to you el cielo el infierno depende de ti darkness is your friend la oscuridad es tu amigo o amiga ok yo creo que aquí el mensaje principal es que la oscuridad es tu amigo porque yo siento como que tú estás en un área de contemplación y de oscuridad pero esto lo que te está diciendo es que que eso está bien como que necesitas estar en esa energía por el momento necesitas estar en esa energía donde estás contemplando donde tal vez estás en una en una etapa oscura con respecto a tus emociones o lo que estás pensando pero es tu amigo porque si estás haciendo el trabajo necesario para poder contemplar y para poder posiblemente o sea estás haciendo el trabajo necesario para poder llegar a la siguiente fase de tu vida o a la siguiente fase de de lo que vas a decidir después de que esté de que salga de esta etapa ok luego la otra tarjeta que salió del orácula de la música es maría callas dice compromise is the enemy of perfection el compromiso es el enemigo de la perfección befriend your inner serpent que te hagas amigos con tu serpiente interna y que no puedes sobrevivir de solamente de la sensación aunque los dos mensajes aquí para mí que creo que aplican a esta lectura es que tiene donde dice que te hagas amigos de tu serpiente interna yo creo que eso lo que estás haciendo aquí con con la sacerdotista como que te estás dando cuenta de los aspectos oscuros de ti o tal vez a veces aspectos dañinos de ti pero esto lo que te está diciendo es que es importante que te hagas amigo con esa parte de ti mismo ok o sea que es importante saber estas cosas de a ti mismo aceptar las y hacer el trabajo necesario para para ya sea sobrepasar las o para aceptarlos como como son y el otro mensaje aquí es no puedes sobrevivir de las en solamente la sensación eso es lo que yo creo que tu persona está pensando aunque ellos tienen todos estos sentimientos por ti y tienen todas estas emociones lo que pienso es que ellos ellos entienden con esta energía de la reina de espadas entienden de que las emociones no son suficientes ok entienden de que no se puede sobrevivir solo de las emociones y de los sentimientos entonces lo que ellos están haciendo es que están tratando esta energía de la reina de espadas están tratando de ser más lógicos más directos más como una persona que se cuida que se mantiene en un área donde está más en control porque sienten de que no sólo pueden sobrevivir de sus sensaciones o de sus emociones ok piscis ese es el mensaje que tengo para ustedes espero que les haya gustado si les gustó por favor denme un thumbs up me encantaría si se suscriban a mi canal me ayuda mucho a crecer mi canal quiero ver qué más estoy haciendo una rifa para cuando llegue a 3000 suscriptores así que si quieren ser parte de esa rifa déjenme un comentario que dice 3k suscríbanse a mi canal y eso automáticamente lo va a entrar a la rifa ok lo veo la próxima vez cuídense